La Central Deportiva ¿Qué tal Pipo? Buen día Bueno, para darle para Cadena 3 y la Central Deportiva preguntarte primero por los jugadores lesionados Benítez, Neris e Ibañe, ¿cómo están ellos? Y al mismo tiempo, ¿cómo te manejas sin tener un referente de punta en el banco de suplentes para estos partidos? Muchas gracias Benítez está en tratamiento lleva muchos días con esta lesión lleva 40 y pico de días con esta molestia en las rodillas Neris está un poco mejor de la lesión que tenía ¿Y qué otro lo preguntaste? Ibañe por 10 días, 15 días no creo que entrene y ahí recién comenzará otra vez a entrenar Pipo, bueno, buenos días Mateo Borsato Paredes de Santa Fe consultarte con el equipo físicamente más que futbolísticamente porque por ahí por la doble competición, por la Copa Argentina y por lo que fue el partido contra la defensa que fue muy exigente también en lo físico ¿Cómo se recupera el equipo y cómo está para mañana? bien, bien, estamos muy bien tuvimos una semana larga de entrenamiento tranquila así que bien, por suerte tenemos que mejorar varias cosas pero de los últimos 6 partidos ganamos 3, empatamos 2 y perdimos 1 así que ojalá que sigamos mejorando para seguir mejorando esas cosas pero de 6 partidos ganar 3, empatar 2 y perder 1 es bueno no es malo Pipo, ¿cómo estás? Álvaro Fantini para Radio Golf bueno, primero preguntarte una reflexión tan especial para el mundo colón que hoy está cumpliendo un nuevo aniversario y después en base al equipo que se puede llegar a ver mañana ya sabemos que no lo das pero si podés llegar a cambiar algo en relación a la mitad de la cancha el otro día en el entretiempo salió Kili Vegas entró Julián después también ingresó Carlos digo salió salió Kili Vegas porque no estaba jugando bien para nosotros y debido a eso entró Juli y lo hizo bien también cuando entró puede ser que Kili después de tanto tiempo de inactividad sienta la la sucesión de partidos y y y bueno todos los jugadores tienen posibilidad de entrar y salir el que juegue bien es fácil sigue jugando el que juega mal va para afuera es una competencia sana que nosotros tratamos de inculcarle a ellos que nadie tiene la camiseta ganada eh que no importa lo anterior eh el fútbol es hoy no es ayer si no jugaría yo a la pelota y no puedo jugar voy a dar lástima entonces es constantemente demostrar eh por qué uno le da la camiseta todo lo que hace en la semana que nosotros lo vemos todos los días eh que traten de de refrendarlo en en la cancha el aniversario bueno eh de parte nuestra somos muy muy nuevitos eh el máximo respeto y desearle mucha felicidad en este nuevo aniversario a la institución y Dios quiera que no podamos quedar bastante tiempo como para para tener identificación con el club hola Pipo como estás Santiago Pérez para la Red Santa Fe quería consultarte por Nahuel Curcio sé que en la semana entrenó con el plantel de primera y bueno en base a eso ante la escasez de delanteros que sufre hoy Colón preguntarte si tal vez no contás con él tal vez para la fecha que viene ante instituto no no sé la semana que viene hoy tenemos el partido primero de Banfield y Curcio está entregando el plantel de primera ha jugado en reserva eh ha tenido partidos buenos otros no tanto eh nosotros hablamos con Chupete Chupete constantemente nos nos va comunicando todo cuando juegan de visitante así que si juega mejor que los que están jugará y si no no jugará eh Pipo buen día y con respecto perdón Curcio normalmente lo que tenemos nosotros es déficit para que jueguen por adentro por afuera tenemos jugadores que juegan buenos días Pipo Julio César Canteros para el Multimedios DLT10 te quería hacer dos consultas la primera tiene que ver cómo marcha la recuperación de Facundo Farías si podría tener algunos minutos de fútbol en el próximo encuentro frente a Instituto y la segunda tiene que ver con el rendimiento que ha logrado Colón lo veo sólido defensivamente quizás por ahí le falta algo más en la parte ofensiva si en este partido frente a Banfield quizás juegue algún volante de características ofensivas sí es muy probable que juegue alguien un poquito más ofensivo pero bien nosotros estamos tranquilos pero se me fue la primera pregunta porque estaba pensando Farías Facu seguramente contra Instituto va a jugar ya hablamos con Chupete para que juegue en reserva unos minutos el segundo tiempo contra Instituto ya eso lo habíamos hablado la semana pasada se lo manifestamos a Facu también así que para que vaya agarrando ritmo de partido está entrenando lo está haciendo a la par de todos pero bueno viene una inactividad bastante prolongada un jugador el cual nosotros solo no sino todo el fútbol de Colón tiene cifrada muchísima esperanza tiene condiciones de muy buen jugador y Dios quiera que que podamos disfrutarlo nosotros un tiempo dentro del club hola Pipo buen día bueno preguntarle por Estefano Moreira como lo ves como para que esté también entre los titulares y como también ves a la reserva de Colón y que que consejo le darías a Quirós que pasa por una situación muy muy complicada con su lesión como lo veo a Chicho bien ha atravesado algunos problemas personales que que le han dificultado estar bien enfocado en el fútbol debido a problemas de él tratamos de ayudarlo desde nuestro lugar tratar de hablar mucho con él hemos hablado mucho con él y hasta ahí llega nuestro alcance y con respecto a la reserva bien tiene tiene jugadores que juegan bien que necesitan tiempo para mí todavía para primera y hay algunos chicos interesantes y después con respecto a aquí me preguntaste si hablamos con Quirós tiene las lesiones otra vez en la rodilla en una jugada que ya prácticamente ya terminaba el entrenamiento y se lastimó pobrecito pero bueno nosotros convivimos los que jugamos al fútbol con esas lesiones hay que sobreponerse es muy joven todavía es un chico muy serio muy profesional y esperanzado en que salga todo bien cuando tenga que operar y que vuelva bien Néstor Brian Borra para Soulplay te pregunto cómo ves el sistema de Colón fuiste mutando con Defensa y Justicia o fuiste superado el primer tiempo más que nada cómo ves el cambio de sistema crees que vas a seguir con tres defensores con cuatro con la posibilidad de modificar sí no hay ningún problema nosotros entrenamos con tres con cuatro con cinco entonces no hay ningún problema podemos llegar a cambiar en el mismo partido el otro día porque veíamos que se nos venía Santana muchas veces muy solo y nos costaba volcar para ese lado el equipo y nos llegaron tres o cuatro veces por el mismo lugar y justo que cambiamos nos hicieron el gol porque a partir del cambio el equipo a mi entender emparejó y jugó hasta mejor que Defensa nos está faltando lo que le reclamo siempre o lo que le digo a ustedes el último pedacito de la cancha el desequilibrio en el último pedazo para dejar a los delanteros con posibilidad de enfrentar que lo contrario pero hasta ahí vamos bien en segundo tiempo también parejo con ellos jugando de contragolpe que nos agarraron dos o tres veces desacomodados pero nosotros tuvimos segundo tiempo mucho más las pelotas que ellos y atacamos un poco más y el segundo gol como que nos hizo bajar un poco la guardia pero no lo considero yo tan importante si es con tres si es con cuatro si es con cinco lo más importante es jugar bien y ganar Pippo en base a Perlaza el otro día con la presencia de Moreira la consulta es esa si la idea era que justamente el colombiano se suelte un poquito más en los últimos partidos cuando lo hizo fue donde más profundo fue Colón se me ocurre el gol de Guanchope cuando roba Pierotti que él llega al área y si con la presencia de una arruga o de un galván Paldomero retrocede unos metros vos que le pedís no, no, no ellos juegan de interiores los dos uno por derecha y el otro por izquierda es como el ocho antiguo y el diez antiguo es indiferente ellos están para ayudar a los de adelante y a los de atrás por eso juegan de volante no le cortamos nosotros la creatividad a ninguno de los jugadores por más que juegue quien juegue Pipo pareciera que hay una posición en el once inicial donde no tiene dueño y ni uno no se imagina quién va a jugar porque rota bastante entre Galván y Arruga ¿qué en base cuando a la hora de tomar una decisión vos de poner el once por elegir entre ellos dos ¿qué te da uno y otro? ¿en qué te basás? son diferentes Tommy Galván es más de asociar con pase Arruga tiene buenos buenos arranques destellos de de jugar muy bien el diez el diez tiene que dar pase de gol y hacer gol después la gente no se acuerda si corrió diez veces para atrás y quitó diez pelotas la gente se va a acordar siempre del diez de que haga jugar el equipo que maneje los tiempos y haga goles para para esa o yo considero que en esa posición hay que hacer eso no 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 tienen condiciones para hacerlo pero hasta hasta ahora todavía no no lo han hecho ¿por qué se demora tanto la recuperación de Jorge Benítez? porque le duele pero hay una explicación técnica por parte del cuerpo médico tendrías que hablar con el cuerpo médico yo no no sabría decirte por ahí te digo algo fuera de lugar porque sinceramente no no lo sé él aduce que le duele y yo creo en él cuando me dice que le duele es por ahí el doctor por ahí el doctor tiene mayor si la palabra no tiene no tiene no el seguro que tiene porque es su profesión y yo por ahí te digo algo que no corresponde y sinceramente no sabría él nos dice que le duele y le duele doler decía que faltaban correr rápido por los costados por ahí cuando hablábamos de qué podrías incorporar en algún momento ¿te falta un enlace también un enganche? nosotros necesitamos ahí que Facu Faria nos puede dar eso pero necesitamos para tener aspiraciones algo puntual ahí importante que que se cargue el equipo que uno sepa que el equipo puede descansar en él muchas veces uno cuando juega y tiene un jugador de esa característica es como que constantemente lo abastece de fútbol a a esa clase de jugadores como para que tenga la pelota como fue Marini en su momento como alternaba por ahí Castro con Bernardi en esa posición jugadores que tengan la pelota ya en cargo del equipo Pipo ¿cómo no pasa el rival y con qué Colón se van a enfrentar con qué color a cómo lo van a ver a Colón la gente este este sábado? nosotros en nuestra cancha hemos tenido buenos rendimientos de menor a mayor a mi entender desde el partido de Huracán que arrancamos que no fue tan bueno el primer partido y después Coñuel Atlético Tucumán Talleres y Vélez a mi entender hemos tenido muy buenos partidos en los cuales varios de ellos merecimos ganar bien tranquilos ese es el Colón que van a tratar de ver tenemos que tratar de aprovechar ahora de cuatro partidos tenemos tres de local y necesitamos como hasta ahora el apoyo constante hacia el equipo es lo más importante el equipo está muy concientizado con hacer las cosas bien con dar lo mejor y más que nosotros no hay nadie que quiera ganar más que que los jugadores la central deportiva